Quiero mostrarles Hoy El platillo Que me prepararon Sardinera otra vez Ah que rica Vean Con su guarnición Carne cremosa Mmm Super rica Es la mejor carne que he probado Y ya he probado De todos los pescados del cortés Bueno los que hay aquí Y esta Está cremosa Riquísima Mmm Mmm El sazón De la señora Lourdes Un buen pez Del Marte Cortés Y una buena hambre Desea mi abuela Mmm La trilogía perfecta Ahí Ahí está Antes que me lo acabe Esto quiero compartir Bye Bye